Hey que tal a todos, como están aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale para la semana 2 de la temporada 4 del pase de batalla premium. En caso de que este video les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver el reto de esta semana. En esta ocasión Epic Games nos pide que bailemos en frente de 7 cámaras distintas, así que vamos a ver donde se encuentran estas cámaras en el mapa. Gracias por ver el video. 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 No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción a la izquierda o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto. Chao.